Un par de ellas, ¿o qué? Me encuentro curandero, miráme las heridas, que brotan desde el suelo, cuando me manifien en el año del sol, que hizo que nos encontraran, a este lado de la Panamericana, tú bueno, al otro lado del alambre, donde dicen que nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Eh, narran cuentos de vida, explican cuentos de muerte, dijeron que nuestro día, llegaría de repente. Eh, cuéntate, amanecí en el año del sol, ¿qué hizo que nos encontraran, a este lado de la Panamericana? Tú bueno, al otro lado del alambre, donde dicen que nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Eh, eh, oh, 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 oh Te hablo mi vida despacio, sin prisa, sin feroz, sin tiempo. Donde aquí amanecí en el año del sol, que hizo que no se encontrara a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen que nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Donde todo lo que pasa es importante, donde todo lo que pasa es importante. Donde todo lo que pasa es importante. Donde todo lo que pasa es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!